Bueno, gracias, sí, realmente estoy muy feliz, muy contento. Era algo que veníamos ya viendo hace tiempo con Manolo, el presidente de la sección. Y bueno, era un camino de crecimiento del club, de crecimiento personal mío. Y los dos queríamos seguir unidos en esto y por suerte así va a ser. Sí, como bien decía, estos días era una decisión muy personal, era una decisión difícil. Son muchos años fuera de casa y uno siempre le tira el volver y este año había sido personalmente difícil para mí. Pero estaba seguro que se vio en un lugar donde podía quedarme, donde quería quedarme en el caso de tomar la decisión de estar fuera, era aquí. Como dije, desde el primer día que llegué a mí me sorprendió desde lo más alto del club los valores que transmiten. Y eso es algo que realmente lo valoré muchísimo en este momento, sobre todo sobre cualquier otro aspecto. Bueno, aún queda terminar este, entonces voy paso a paso siempre, trato de ir con calma. Todavía falta la parte más linda del campeonato y tenemos que afrontar esto. Una vez que acabe, será el momento de pensar en lo que viene. Claro, como te decía antes, es un crecimiento del club en general, en nuestra sección de la misma manera. Y bueno, parte del crecimiento fue entrar en la Copa, parte del crecimiento tiene que ser ahora clasificarnos en la playoff. Vamos a hacer todo lo posible porque así sea y poco a poco subir los escalones necesarios para posicionar al club donde yo creo que se merece. Sí, es un partido fundamental, creo muy importante para nosotros. Lo vamos a afrontar con la máxima seriedad, como hacemos siempre, con la conciencia de lo importante que es para nosotros. Y bueno, hay que estar tranquilos, no sentir esa presión y si la sentimos que sea en forma positiva y a favor nuestra. Como cada vez que jugamos acá, la verdad que nos apoyan siempre. Nosotros sentimos un calor muy lindo que al jugador le da ese empujón cuando lo necesita. Y bueno, esperamos que mañana no nos fallen como nunca lo hicieron. ¡Gracias!